¿Qué beneficios de la cirugía láser frente a otro tipo de alternativas, particularmente si lo comparamos en la cirugía de papiloma, es una cirugía de mínima invasión, muy precisa, con bajo riesgo de problemas o bajo riesgo de enfermedades o sangrados? La cirugía láser es una técnica extremadamente precisa. Particularmente la cirugía láser es útil para tratar pacientes que tienen incontinencia urinaria, es muy útil para hacer tratamiento y cirugía para papiloma o lesiones asociadas al papiloma, lesiones precancerosas y también puede reducir significativamente el calibre de la vagina en aquellas pacientes que tienen este problema y que puede estar asociado con una disminución en la satisfacción sexual. Este procedimiento se le llama tensado vaginal, con láser. Prácticamente cualquier paciente es apta para realizarse este tipo de cirugías. Al ser una intervención de mínima invasión que prácticamente no daña el epitelio, lo único que se requiere es que la mujer no tenga una infección. Con ese único elemento y que la paciente sea una mujer sana, puede ser candidata a realizarse este tipo de intervención. Los riesgos que existen asociados a la cirugía láser prácticamente están asociados a la impericia. Una persona que no sepa manejar el aparato puede provocar un daño a los órganos que están adjuntos al sitio donde estés haciendo la cirugía, por ejemplo, la vejiga o el recto, ya que el rayo láser puede penetrar sustancialmente este tipo de tejidos. Por lo tanto, tiene que ser un mecanismo con una energía muy modulada, muy calibrada y con mucho cuidado. Pero si se cumplen estas condiciones, normalmente la paciente tiene una excelente recuperación sin daños a los tejidos. Gracias. 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 Gracias.